El Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes ha celebrado hoy domingo 17 de agosto de 2014 a las 13.30 horas un sencillo homenaje a don Ángel Mateos Bernal en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Tras unas breves palabras del alcalde se le hizo entrega de una placa como reconocimiento a su trabajo y obra. Seguidamente su hijo agradeció en nombre de la familia este reconocimiento así como la colaboración del Ayuntamiento en la realización del concurso y de la exposición fotográfica de esculturas que ha quedado expuesta en el Salón de Actos del Edificio Municipal. Uno de los momentos más emotivos del acto se produjo cuando el alcalde invitó al homenajeados y así lo deseaba a decir unas palabras y éste empezó a entonar el himno de Villavieja, que fue inmediatamente seguido por todos los asistentes al acto. ¿Quieres decir alguna asociación? Vida vieja 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 vieja, No vivo de por favor que no te puedo olvidar, Que no te puedo olvidar porque desde que nací la magrin ese becaballero se está muerando por mí ¡Gracias!